H.L. Aguirre, ventas de casas y terrenos. Antes de cerrar una operación inmobiliaria, a H.L. Aguirre tenés que consultar. También consulta por Arquileres, teléfonos 3482-424-682 o al celular 3482-654030. H.L. Aguirre, venta de casas y terrenos. H.L. Aguirre, para mí poco conocido, porque este año debutaste en primera. En el tercer partido que usé. H.L. Aguirre. ¿Pasaste por tercera o de cuarta a primera? De cuarta a tercera y de ahí a primera. H.L. Aguirre. ¿Cuál es tu puesto natural? Lo que venía siendo en tercera, en cuarta. H.L. Aguirre. De delantero no hago. H.L. Aguirre. H.L. Aguirre. ¿Esto de apostar a los chicos te vino muy bien? Sí, a mí, a domina. los juveniles que se juntaban en primera bueno, ¿esperabas esta oportunidad tan rápido que se te dé jugar en primera y encima los goles? no, no se me da pero por suerte el ánico que en mí jugar y cumplir bueno, dos vení marcando goles importantes para Platense un Platense que había arrancado muy mal y seguramente eso te llenará de satisfacción el tercer gol, exactamente bueno, me contento por eso bueno, ¿para alguien en especial el gol? una dedicatoria en especial sí, para mi amigo que me está mirando el tele y para mi viejo Maxi no lo va a ver bueno, sos el hermano de Maxi también está haciendo su carrera bueno, felicitaciones gracias a ti bueno, Kevin Moreira, protagonista también hoy en la tarde de la victoria de Platense sí, así es importante importante la victoria vamos sumando de a poquito y bueno, estoy muy orgulloso por el grupo que me apoya y digo, vamos a meterle para adelante sos el protagonista del primer gol de Platense en el torneo y nada más y nada menos contra adelante sí, muy orgulloso por eso también y bueno, ahora sacamos una buena ventaja en los goles en cero estamos en arco en cero y bueno, vamos para adelante digo, habían arrancado muy mal y bueno, se pudieron recomponer y bueno, ahora estamos viendo para adelante queremos sumar a tres de lo próximo a acuerdo de mi grupo vamos a ver qué pasa ¿cuántos años tiene Kevin? tengo 15 años 15 años ¿de cuarta, tercera o de cuarta a primera? de cuarta a primera de cuarta a primera vimos una dedicatoria muy especial ¿la podés decir para quién es? ¿cómo es? bueno, es un lindo recordatorio bueno, felicitaciones gracias ahí está ahí está la palabra vamos dale, viejo bueno, no, no vamos por el compañero, viejo dale 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 ¿quién es? ¿quién es? gracias 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 ¿quién es mi Kiko ahí? con él, es el zorro con él con él con él con él